Las ofrendas, los paseos, los festivales y todas las actividades que se realizaron alusivos al Día de Muertos aquí en nuestra capital fueron todo un éxito y miles de personas pudieron disfrutar después de más de año y medio y que ya pasaron la pandemia también. El festejo terminó. La celebración de muertos en la Ciudad de México y su gran ofrenda dijeron adiós. De acuerdo al gobierno de la capital, 800 mil personas fueron testigo de las distintas expresiones artísticas en el Zócalo entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. El movimiento, el color y sobre todo el calor de quienes recuerdan a los que ya no están entre nosotros volvieron al Zócalo después de una larga pandemia. Hay demasiada gente, demasiada gente, sí, se nota que ya está regresando un poco toda la normalidad. Sí, hay mucha gente y la mayoría está apoyando todo esto. Muchos relajaron las medidas. En algunos casos el cubrebocas no fue parte del disfraz y en otros no lo ha sido del atuendo diario desde hace días. Monstruos, catrinas, personajes de película y otros tantos asistentes fueron parte de la última noche de muertos del 2021 en la ciudad. Ya se extrañaban porque hace un año estuvo en blanco, entonces ya era algo tradicional que se extrañaba. En nuestro país tenemos esto que luego nosotros no sabemos apreciar y la verdad pues es muy bonito. La gran ofrenda representó en 27 altares la perspectiva de estados y pueblos sobre la muerte, pero también celebró los 500 años de la resistencia indígena. La muerte recorrió en tres días cada rincón del Zócalo y se llevó hasta el próximo año un trozo del corazón de los asistentes. Telediario Juan Carlos Gutiérrez, Ciudad de México.